¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, aquí Rayo69 y yo ya estaremos aprendiendo a hacer el desafío de espectro de Sky, que dice encuentra a Oli espectro en finca frenesía, así es que sin más señores no olviden apoyarme por favor en la tienda de Fortnite con el código col-rayo69 y vamos a ello. Bien, ya estamos aquí en finca frenesía, como ven lo estoy haciendo en refriga de equipos y hay que perseguir el sombrerito, ahí va saltando, como ven va saltando, brinca brinca con sus alitas y tenemos que perseguirlo hasta que poder atraparlo y cogerlo, va de nuevo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y lo tenemos, creo que en esta ocasión no, todavía se escapa. Ahí está, hay que perseguirlo, yo creo que esto es aleatorio, esto se los va a mover diferente, pero ya lo podrán atrapar, ahí está, vamos a hacer la fotico de portada para cogerlo y listo. Y listo señores, tenemos el desafío, no olviden suscribirse, darle un like si les ha servido y nada señores, nos vemos en una próxima ocasión, chau chau. ¡Suscríbete al canal!